Consigan la victoria importantísima para el conjunto de los gigantes, conectándole bien a la pelota. Bueno, tú sabes cómo comenzó la serie, 2 a 0, las estrellas estaban bien inspiradas, también con la colaboración de Robinson Cano, entonces el factor Robinson Cano influyó mucho en el ánimo de las estrellas, gracias a Dios en su último partido que jugó nosotros pudimos blanquearlo y esto es más una cuestión mental que físico, ellos estaban inspirados pero nosotros lo hemos demostrado de la regular, siempre regresábamos tarde en el juego en partido y anotábamos carrera y podíamos ganar partido y gracias a Dios hemos recobrado ese ánimo y ese picheo que a última hora se estaba perdiendo y ya lo hemos recuperado, gracias a Dios. Alexi, eres el capitán, eres el capitán del conjunto, las estrellas orientales cuando se vieron ganando 2 a 0 se percibió cierto aire de triunfalismo, ahora la situación es al revés, 3 a 2 van a Julián Javier para este sexto partido, cuál será el mensaje de aliento a los compañeros, a los muchachos, los gigantes para que sigan la misma intensidad. Bueno, sabes, no hablando mucho, la esperanza es lo último que se pierde, la fe nunca se pierde y, sabes, viniendo de atrás son un buen ejemplo también para la fanaticada, ya que, sabes, perdiendo partidos se desaniman, dejan de ir a los partidos de nosotros, pero, sabes, la pelota cualquier cosa puede pasar el otro equipo puede ganar 4 partidos, pero nosotros también podemos ganar 5 y ganar el torneo sabes, esto es cuestión de momento, de racha, los dos equipos se han metido en racha, ustedes saben en la serie regular, que nosotros ganamos como 9 partidos en línea, o sea, nunca se tiene que perder la fe, siempre hay que tratar de seguir, sabes, jugando duro y, sabes, tratando de corregir aquella cosita que uno está haciendo mal y no seguir haciéndola y jugamos mejor partido. Sabemos que el jugador número 10 siempre es la motivación en todos los deportes, ¿cuál es la clave para mantener el ánimo en alto, para decir, de 0 a 2 podemos y podemos hacer el trabajo, inclusive ganar la serie? Bueno, yo diría, o sea, la clave para nosotros, hemos tenido mucha fe, sabes, algo que nadie sabe, sabes, cosas que nadie sabe porque no ven ahí adentro en el clubhouse, la relación que tenemos, nosotros siempre, sabes, antes de salir al juego y después ganemos, perdamos, siempre le damos la gracia a Dios en grupo por el partido de ese día y, sabes, nosotros estamos agarrados de la fe y luego de la fe tratar de venir a jugar fuerte al terreno del juego. Parker Fraser, en el día de hoy, ¿qué opinión te merece? Tremendo, tremendo, sabes, tremenda salida. Gracias a Dios, el picheo de nosotros ha resurgido, empezando por Pérez, que tuvo una tremenda salida y eso fue algo que nos motivó, sabes, a tratar de echar para adelante, de tratar de ligar carreras ya que no estábamos haciendo carreras en los partidos. Gracias, Alex. Gracias. 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 Gracias.